Octavio Novaro Peñalosa fue físico y miembro del Colegio Nacional desde 1995. Una de las ramas que más le debe a Novaro es la industria petroquímica por sus estudios sobre fuerzas intermoleculares y catálisis teórica. Los catalizadores son partículas muy pequeñas de metales preciosos y Novaro los describía como piedras más pequeñas que las aspirinas con el poder de acelerar las interacciones entre las moléculas del hidrocarburo. Y el resultado era genial, reacciones químicas en menor tiempo, lo que implicaba usar menos energía y menos recursos. Sucede que una vez extraída la materia prima de los pozos petroleros y después de que se reservan en plantas colosales, se deben calentar a muy altas temperaturas para lograr su reacción. Y para acelerar este proceso, se les agrega una dosis de catalizadores. Después de la expropiación de Lázaro Cárdenas, México estaba obligado a desarrollar métodos propios que no dependieran de una concesión extranjera para obtener productos derivados del petróleo a menor tiempo y menor costo. En 1970, después de terminar su doctorado en física, Novaro ya trabajaba en el Instituto Mexicano del Petróleo junto a Leopoldo García Colín. Siempre buscó aportar nuevas ideas y colaborar con ingenieros químicos. La formación académica de Novaro le dio un perfil único al instituto. Permitió que existiera la interdisciplina entre la física, la química y, sobre todo, su equipo comenzó a prueba y error el desarrollo de nuevos impulsores de las reacciones químicas, los catalizadores. Él se dio cuenta que no bastaba con revisar la literatura y las situaciones que ya se conocían y que para obtener catalizadores altamente funcionales debía recurrir a la teoría de la física matemática. La búsqueda de catalizadores implicaba conocer la ecuación de Schrödinger que describe el mundo microscópico de los hidrocarburos y los productos catalíticos de las plantas como las de Pemex. Además, Novaro estudió los cálculos teóricos de los orbitales moleculares y para esto analizó el comportamiento ondulatorio de los electrones en una molécula antes, durante y después de la intervención del catalizador. Así calculó la geometría, estructura, reorganización y fuerzas del enlace en las reacciones. Una investigación en particular que le dio mayor prestigio fue el primer estudio teórico completo de un proceso catalítico real de la polimerización Sigler-Nata que derivó en la creación de un grupo teórico y experimental de instituciones mexicanas dedicadas al estudio de las catálisis. Y como resultado se registraron varias patentes con sello 100% mexicano.